Hola que tal amigos de internet, de youtube, Trotador Urbano desde el sur de la Ciudad de México, les dejo el video de esta persona ya que aborda los taxis por ahí por el área de Tasqueña y Tlalpan, la central camionera del sur, con rumbo a Canal de San Juan, Zaragoza, en el oriente de la Ciudad de México, al término del viaje no quiere pagar, argumentando que está alterado el taxímetro, que es muy caro, que no trae dinero o que simplemente le va a hablar a su banda, entonces para que tengan cuidado y no lo suban. Sí, que quieres andar paseando y que primero se hace una dirección y luego una otra dirección. Bueno, a ver, tú me la meto. Ahí está, ¿cómo te llamas? Este, José. José, bueno, no te creo José, pero entonces ya bájate del taxi y este... No, no es cierto, me llamo Raúl Damián. Mira, como te llames, ya bájate del carro, brother, y no vuelvas a agarrar este... taxis. Va, mi hijo, para que no quiera... ¿Para dónde anda haciendo su mamá? Va, órale, va, va, va.